... Tres dragones tenía Daenerys de la Tormenta cuando empezó esta historia. A uno se lo llevó puesto el Rey de la Noche. El segundo tuvo el más inesperado de los finales durante el episodio que vimos anoche. Miren lo que pasó. ¡What the hell! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡No! Come on Holy fuck What the fuck They're waiting for them Oh god You're on Oh my god What the hell No vamos a traducir lo que decían los fans En cámara en una de las Algunas de las tantas reacciones que produjo La muerte del dragón Porque como ocurrió la semana pasada ¿Se acuerdan cuando vimos como Aria Mataba a Rey de la noche? Lo de ayer también provocó muchos impactos Una vez más les repetimos que esta es la razón Por la que estamos aquí en LG Play En la Gaceta con la lucha por el trono El debate Pasaron cuatro capítulos de Game of Thrones Y la lucha por el trono de hierro Se mantiene abierta Así que, como es natural Como es usual Vamos a ir a la mesa Para debatir todo lo que ocurrió En este capítulo de Game of Thrones Pero antes Les recordamos Está en nuestro número en pantalla Ustedes pueden comunicarse con la Gaceta Y darnos su opinión ¿Quiénes creen que van a ganar el juego de tronos? ¿Quién va a terminar al cabo de los seis episodios De esta última temporada? Sentado o sentada En el trono de hierro Ahora sí Pasamos a la mesa Y le damos las buenas noches A nuestros invitados de hoy ¿Cómo están? Buenas noches Estamos con Alejandra Casascau Nuestra habitual Compañera de El Ojo Crítico Y también aquí en el debate Por Game of Thrones Y con dos invitados especiales Que se presentan A ver, en el caso de Rogelio Rogelio García Como estudiante de inglés Y fan de Game of Thrones Así es Y en el caso de Johnny Speckman Como músico Como conductor de radio Y como ultra fan de Game of Thrones Se puede Se estaba lamentando Porque no trajo las medias Targaryen Para mostrarlas en cámara Tal cual ¿Cómo están chicos? Buenas noches Muchas gracias por la invitación Muchas gracias Empezamos nuestra ronda Como siempre Con una pregunta obligada ¿Qué puntaje le ponen al capítulo de anoche Y por qué? Johnny Yo creo que tengo que Ponerle No le puedo poner más que un 5 Si estamos hablando De la escala de hasta 10 Hasta aquí Es uno de los puntajes más bajos Que tuvimos en la temporada Es que hay muchas cosas Con las que quedé realmente desconforme Lo vi al capítulo En la emoción Es como que Un capitulazo Y después como que Analizando un poco De a poquito la trama Por ahí no tanto Alejandra Un 5 también Ya lo había pensado a la tarde Y coincido plenamente Yo quiero decirles Que soy mucho más Benévolo Con nuestros amigos de HBO Y para mí está entre un 7 y un 8 Me gustó el capítulo Creo que el juego de trono Se disputa no solo en los campos de batalla Sino también en los dormitorios En los salones Y en cualquier rincón En el que se pueda susurrar Alguna clase de estrategia Rogelio en tu caso Yo le voy a subir un puntito Creo que 6 La primera hora del capítulo La primera hora del capítulo fue muy buena Con los personajes Sus historias entrelazadas Y creo que los últimos 20 minutos Fueron muy apresurados Con los personajes Tomando decisiones tontas Y bueno Y pasó lo que pasó con el dragón Johnny, ¿qué es lo que más te gustó Del episodio de ayer Y lo que te dejó un poco disconforme? ¿No te llenó del todo? Quizás lo que más me gustó Fue ver La interacción Sobre todo En la primera parte del capítulo Que es como Por ahí la más interesante Porque vemos a muchos personajes En situaciones que no las vimos antes Nunca vimos a Brienne sonreír Por estar Jugando Tomando Con otra gente Nunca vimos a una Daenerys tan Queriendo complacer A su nuevo pueblo Porque recordemos que Digamos En lo que es Winterfell Y en el norte Como que nadie La banca demasiado Entonces como que Con el nombramiento de Gendry Es como que Esa situación lúdica Social Que también forma parte de política Fue de lo que más me gustó ¿Y lo contrario? Lo contrario Fue como por ahí Mostraron De lo que hablaba al principio Del desarrollo argumental Como por ahí A lo largo de la serie Han construido Tan sólidamente Ciertas características De ciertos personajes Y de repente Es como que Por nada Beneficiar quizás A lo que viene después Cambian muchas de esas cosas Como por ejemplo No sé Justamente volviendo a Brienne Esta cuestión De que siempre Le hemos visto guerrera Con un porte importante Hacerla salir Por ejemplo En camisón A rogarle a Jaime No te vayas Es como que Queda un poco Fuera de personaje Y son cositas como esas Que no me terminaron De cerrar Ale Bueno Lo que me gustó Es la charla De Tyrion Con Varys Me parece que Por ahí Va el juego De tronos Y no por muchas Otras cosas Que estamos viendo Y lo que no me gustó Te podría decir Dos cosas Una es Que Daenerys Va Hasta donde está Cersei Y Con muy poca gente Y dos dragones No sé Que es lo que quiere hacer Que Es como que Era hasta prácticamente Obvio que les iba a ir mal Que le hayan matado Una sola persona Este Es un milagro Un poco lo que decía Él Esto de Apresurarse Para resolver situaciones Claro Sí Además En un momento Del capítulo Dicen Que los demás Van a tardar Más o menos 15 días Si los demás Tardan más o menos 15 días ¿Para qué van ellos antes? Es como Esa parte Una incongruencia Argumental Sí A mí me gustó El principio del capítulo Me gustó Cómo estaba resuelta Esta cuestión De Quemar Todo lo que es El símbolo De incinerar A los héroes De la batalla Y quién Se encargaba De hacerlo Un poco estaban tejidas Esas relaciones Y me parece que estuvo Bien resuelto eso Lo que no me gustó O no me sigue gustando Es qué pasa con Sam Primero Sam Desdibujado en general En estos cuatro capítulos Más allá de intervenciones puntuales Y lo de ayer También despidiéndose Creemos que va a tener Otro desarrollo En lo que viene Creemos Pero de todos modos Y además John es un hortiva Porque le dice Mira Si vamos a tener Un bebé Le ponemos tu nombre John Y ojalá que sea una nena Digamos John está en modo Permanentemente negativo Y eso ya Un poco cansa ¿No? Sí, sí No se despide El lobo Se despide De Tormund También muy frío Sí Por ahí estamos esperando otra cosa Por ahí no está sabiendo Manejar el tema De su propio nombre Entonces por ahí Me suena a mí Puede llegar a ser Contanos Qué es lo que más te gustó Y lo que te decepcionó Entre comillas En todo caso Me gustó mucho Me gustó mucho El comienzo del capítulo Con el funeral Y mostrando De que Realmente El ejército Del norte Y de Khaleesi Quedó diezmado Muy diezmado Muy golpeado Y Todo lo político Como decía Johnny La parte De Daenerys Nombrándolo A Gendry Este señor Del bastión de las tormentas Buscando aliados En Westeros Y bueno Me gustó mucho La charla entre Varys Y Tyrion También No me gustó El final Ese Muy apresurado No tiene un scout Alguien que vaya Y diga Che Los están esperando Los barcos allá O que el dragón No haya volado tan bajo Sí Porque el dragón No dio la vuelta Y los atacó de atrás No sé Algo Eso fue Muy mal resuelto Y que ella En un momento Ataca a los barcos Y se va Y deja su flota Desprotegida Y la destruyen Por completo Sí Creo que hay mucho ruido Ahí Tenemos los Seis momentos Claves Del capítulo de anoche Que hemos elegido Como para ir Adentrándonos En lo que fue El espíritu De este episodio El primero de ellos Algo lo nombraste Al pasar Que es el momento Este en el que Daenerys Hace que Gendry pase De ser un bastardo A ser noble Johnny ¿Cómo lo viste Este momento? Y la verdad Que era inesperado Pero como Al principio Charlabas un poco Esa cosa de Querer complacer A la gente Querer mostrar Que soy una buena reina Querer mostrar Que los héroes Van a ser recompensados Bajo mi mandato Ese tipo de situaciones Y que también Buscar aliados Buscar aliados Genere un quiebre De tensión Aunque inmediatamente Después pasa El plano entre la mirada Y Sansa Y de Neri Y es como que Sansa se levanta Y se va Y dice Usted haga lo que quiera Reina Yo de acá me retiro Ale Metete en la piel De Aria Por un ratito Y viene un Flamante noble Y te propone Que seas Su esposa Y que Inmediatamente Te conviertas En señora De un dominio Si ella aceptaba Se me caía un ídolo Exactamente Me parece Que está bien Ella le dice Que no Ella no es una Lady Y no quiere serlo Tampoco Así que Mejor que busque Otra persona Eso me parece Lo más correcto Si Ayer la noche Lo charlamos Mientras veíamos El capítulo Y también Está esta sensación De que Gendry Se emborrachó En el primer boliche Es como que ya Tuvo el primer encuentro Con Aria Y ya se quería casar También es un recurso Que vienen usando El hecho de Volver a situaciones Anteriores de la serie Porque le dice Literalmente Lo que le dice A su padre No soy una Lady No soy yo Esa no soy yo Son las mismas palabras Que en la una De las últimas charlas Incluso con Ed Stark Es lo que le dice Incluso con el perro Cuando el perro Se mofaba de ella Y le decía Que era una Lady Y ella le dice No soy una Lady Soy una loba Y lo vuelve a repetir En el capítulo de ayer Tercer momento elegido Este es tuyo Rogelio Están Debajo de Este Arciano Que es el lugar Clave Donde los Staraks Toman decisiones Y están los hermanos En realidad son tres hermanos Y un primo Ya en este caso Y hay unas revelaciones De por medio ¿Cómo te gustó esta parte? ¿Cómo crees Que juega En función de lo que viene? Me pareció Que estuvo Estuvo bien Pero me hubiera gustado ver Cuando Bran les cuenta A Sansa y a Arya Sobre ese secreto Las reacciones de ellas Las reacciones de ellas ¿Qué piensan? ¿Cómo lo miran a Jon? Las reacciones de Jon Ante sus hermanas también Y bueno Sus primas ahora Me pareció como Que quedó un sin sabor Que desarrollen más eso Yo creo que Por lo apresurado Que fue el capítulo No entraron en eso Además Esto maravilloso De que Se comprometen Acaba de jurar Sansa que no se lo va a contar a nadie Y en la escena siguiente Se lo cuenta Tyrion Yo creo que es una jugada política Esto es netamente Juego de Tronos Exactamente Es el juego de Tronos Exactamente Ale Contame tu reacción Cuando estabas viendo ahí Los dragones volando Bucolicamente Cerca de Ya dirigiéndose Hacia Roca Dragón Para planear el ataque Y de repente Pasa lo que pasó No Como te decía recién Me parece Hasta estúpido Que hayan ido De esa forma Así que creo que Obviamente Pobre Dragón Pero Quizás se lo tenía merecido Eso No O sea Me parece que está Está bien jugado Del otro lado Y está mal jugado De parte de Daenerys Como decíamos recién Vinieron Podrían haber venido por atrás Podrían haber hecho Un montón de cosas Podrían haber esperado Unos días No sé Y Está bien la muerte Porque Es lo que Lo que Lo que tenía que pasar Digamos Lo que se merecía Quinto Quinta escena elegida Esta Johnny es tuya Ya hemos hablado De esta Sí Brevemente Nos hizo acordar A esas Tenidas entre Varys y Meñique Tal cual Eso de que Te muestra La mitad de una carta Hasta que En un momento dado Uno le dice Che Esto es traición Pensar no es traición Le dice el otro Claro ¿Te gustó ese momento? Fue un momento interesante Porque también Como que te hace reflexionar Un poco Llevándolo Quizás al plano De lo real Cuanto En realidad Las figuras Daenerys y John Las figuras que son Los gobernantes Toman decisiones propias O Cuanto en realidad Están Influidos por sus consejeros Que les van Como que marcando Este camino Porque empieza el debate Bueno y que pasa Si se casan Bueno no Pero si los casamos Ya es como Es una acción De nosotros Consejeros Para con Los gobernantes En vez de Al revés Que es una opción Que desechan Porque dicen Que casados no Y uno quiere Que esté John En el trono Y el otro Daenerys Y lo que se queda Implícito Por ahí Es como que Bueno vamos a ver Como le hacemos Boleta a Daenerys Es lo que entendí Yo Sí yo también Lo entendí Que Varys le dice En caso de que Ella se vuelva loca Como su padre Yo tengo un plan Le dice Varys A Tyrion Y Tyrion Una cara de asustado Como creo que Y también esta pregunta Que quedó flotando Che hay alguien más Dando vuelta Y yo levantaba la mano Y decía Sansa Sansa entre otras Estaría listo Para sentarse Y vamos con La última escena Rogelio Había formas De que se salve Misanday O la cabeza Estaba condenada A rodar No yo creo Que no había forma De que se salve Misanday Este Me llamó la atención Que en esa escena Tyrion Como dijo Ale Se acercara Tanto al castillo Además ¿Qué quiere hacer? ¿Qué hacía? No sé Y ella fue al castillo Con un dragón Y 100 soldados Era el momento De que Cersei La ataque Y destruya Ahí no podría haber matado Exactamente Me pareció muy apresurada Muy tonta la escena Este Y no Misanday No tenía ninguna posibilidad Otra cabeza Que rodó en Game of Thrones Una más Y no será la última Seguramente Seguramente Tenemos un breve Un breve clip En el que Un poco Johnny Habló de esto Hace un ratito Y es un arco argumental Que viene desarrollándose Desde hace muchos años Y es el de Brienne con Jaime Y que finalmente Pasó a los hechos Lo que tanto esperaban Los fans Pero de una manera Muy particular Alex, si vos Lo leyeras en total Porque son tres momentos Uno cuando están charlando En el banquete Post victoria Ahí están emborrachándose Diciendo Dando por sentado Que es verdad Y que no Mientras toman Hasta que sacan La virginidad De Brienne Y se pudre todo Por un ratito Después cuando La escena de la alcoba Donde finalmente Brienne entrega su flor A Jaime Lannister Y la tercera parte Que es esto De salir en camisón En medio de Invernalia De pedirle llorando Que no se vaya ¿Te gustó? Me gustó la primera parte Y la segunda La tercera Quizás yo no la hubiese hecho Salir llorando Sino que No sé Que deje que se vaya O de otra forma Me parece que no Ella es un personaje Que siempre es mucho más duro Si bien Es un caballero Claro Está bien que por ahí Muestre más su lado Sensible Pero no Me parece innecesario Como que fueron Picos demasiado grandes Exactamente Fue un cambio Muy grande En la emoción Porque bueno Cualquier tipo de Intimación De ese índole Genera sentimientos Sobre todo En una historia tan larga Pero también Un recurso Como raro Porque estábamos Viendo casi Los momentos De redención De Jaime Nosotros ya lo queríamos Cambiado Ya era otro tipo De hecho se lo dice So buen tipo Pero yo creo que él Se tira tierra encima Se ensucia Para que ella No lo siga Para que ella Es un recurso Que usa él Para que ella Lo deje ir Como lo que hace No llores Porque yo soy Esto Soy malo Yo no valgo la pena No me quieras Porque soy malo Vamos a hablar En breve Acerca de que creemos Que va a ocurrir Con todos estos personajes No quiero olvidarme De hacer nuestro Habitual recorrido Por las repercusiones Por los memes Por lo que dejó el capítulo Y Ale Tengo que preguntarte Si vos estás al mando De esta subproducción Y alguien de tu equipo Se olvida un vaso De café Arriba de una mesa Como esta ¿Cuál es su futuro Dentro de Game of Thrones? En el nivel De esta producción Yo creo que Su futuro Que ya no tiene futuro Digamos Esa persona No, no Definitivamente Yo la he hecho Como a mi Sandy ¿Quién es el responsable De esto En un set De esta naturaleza? Bueno Está el director de arte Pero el director de arte Tiene un asistente Que es un continuista El continuista Es la persona Que está encargada De ver Plano a plano Que la continuidad Se mantenga En los objetos En la ropa En el peinado En todo Porque no se filma lineal Entonces al no filmarse lineal Vos hacés una escena De determinado ángulo Hacés otra escena Y así van saltando Entonces el continuista Es el que tiene que estar Más atento En todo el momento Del rodaje Claramente No estuvo muy atento Y dejó En ese único plano Ese vaso HBO dijo Bueno Es la primera vez Que nos pasan En ocho temporadas Tranquil Y no Es que no te puede pasar En ningún momento En ningún momento Debe ser la primera vez No debe ser la primera vez De hecho hay una imagen Donde están todos los Lannister formados Y que Jamie tiene Como un vaso No sé De helado también De temporadas anteriores No es la primera vez De todas formas En la historia del cine De la televisión Errores de continuidad Hay miles Así que tampoco Los vamos a matar Pero este va a quedar Bien señalado Igual bien Pero está bien utilizado Como recurso Ahora este De mercado Con Starbucks Está bien Sí Perfectamente Pero también Starbucks Lo hizo muy bien Porque sacó un comunicado Diciendo Nuestro café es tan bueno Que les gusta hasta los dragones Claro Y HBO decía No es de Starbucks Como por las dudas Y en realidad Quien se equivocó Era la gente Que le sirvió Porque Daenerys Había pedido un té No un café Hicieron esa broma Y como que zafaron Y pasaron Lo utilizaron muy bien Tenemos Ale Un par de repercusiones más ¿No? Un par de memes más Sí La gente anoche También hablaba mucho De cuánto tiempo Puede mantener Sansa Su secreto Que no fue mucho Este Son muy graciosos Los memes Que se viralizaron Anoche Rápidamente Lo primero que se decía Era el vaso Después esto Y lo tercero De lo que se habló mucho Es de que John Nunca se despidió del lobo Pero parecería Que Ghost Fantasma Que es el huargo de John Es el peor De los perros De la calle Sí Porque Por cómo lo trata Por cómo lo trata John Esta vez El perro Había uno Que era el perro Que mataba al dragón Porque no se había despedido Ese era buenísimo Pero igual A ver Que creo yo Que hay algunas cosas Que se resuelven Fuera de la pantalla Digo Por Pero Estaría bueno verlo Porque Esas son las cosas Que no me gustan Porque Rompen con La lógica Y la razón Que venía teniendo Un personaje Y de repente Un personaje como John Que era Como Pasional Cálido Se va Se despide de Sam Muy fríamente De Tormund También No saluda al lobo Y se va Yo creo que Queda como Sí Igual Es que Son como Elipsis Digamos Pero a mí Que me parece Que quizás eso No sé si era Tan importante Como otras cosas En el capítulo Que se puedan desarrollar Seguramente La charla De De los De los Stark O Cuando Sansa Le dice A Tyrion La O sea Hacen cortes En esos lugares Y Cuando Qué sé yo Quizás podrían haber cortado La escena Donde Donde Brienne sale Y le grita A Jaime Por ejemplo Claro Yo en este caso Este Me parece que está Que hay cosas también Que no hay que perder de vista Por ejemplo Lo que pasa con Tormund Que te muestran A Tormund llorando De repente Por esta situación Es graciosa Es graciosa Y es como que Lo que lo vienen haciendo Con este personaje particular También Como que lo humanizaron En algún otro capítulo Como que lo bufonizaron Un poco Porque bueno Toda la leche gigante Y toda esa historia De ese capítulo Pero la verdad Que me parece Que no hay que perder de vista Y que seguramente No va a ser La última vez Como decías Que veamos a Ghost A Tyrion A Ghost A Tormund y a Sam Posiblemente Salga una gran Gandalf En el Señor de los Anillos Volviendo Mirá justo Necesitábamos esta mano Justamente En este terreno Nos metemos ahora Que es Que nosotros también Empezamos a jugar En este Juego de Tronos Tal cual Y que es Lo más divertido Que tiene esta serie Que son las especulaciones Que cuando llega El próximo domingo No sirve para nada Porque el 99% Quedan Quedan Echadas por tierra Ale Estuvo muy buena La charla De Sandor Cligain El perro Con Sansa Cuando Sansa Un poco Le marca la cancha Primero Ella se porta Como una Como una señora De Invernalia Y les envía A él y a Tormund Dos compañías Como para que pasen Una noche agradable Y bueno Después se sienta Con el perro Y charla Y un poco le dice Quien es ella En ese momento Y lo deja medio sorprendido Y el capítulo Nos deja Con él y Aria Marchando juntos ¿Hacer qué? Yo creo que Atachar su último nombre De la lista De cada uno Del perro La montaña Y de Aria Cersei Van a atachar Su último nombre Esa dupla Este Es la que Una de las que mejor Ha funcionado A lo largo De la temporada Y esperábamos Que tuviera Un desenlace De esta naturaleza A vos Yo creo ¿Cómo ve esa química? Entre ellos Me parece que Bueno Toda la historia Entre ellos Se fueron complementando Muy bien Pero creo que Anteriormente Viste que Instalan esta noción De que Ah bueno Aria mató gente De ojos marrones Lo mató al Night King Falta la de ojos verdes Pero en realidad Investigando un poquito Te das cuenta que Según la producción Del programa Ellos saben Recién en el 2016 Que Aria lo mata Al Night King Y esta frase Originalmente Que Melisandre le dice Es anterior Medio que Se agarraron De eso Ya dicho Para continuar Por ahí Yo creo que Eso es como Una trampa Para los Para los televidentes Cuando decirte Mirá que capaz Que Aria la mata Cersei Y me parece Que no Tampoco tenga ese momento Porque ella Porque ella ya Tuvo su momento Con el Night King Creo que Eso Lo que va a pasar Con Cersei Lo resuelve Jaime Que tiene esa historia Inconclusa Con su hermana Sería como Que esta cosa De Como que le llaman Dramatismo poético Que resuelve Por ahí Muchas cosas Así Yo creo que Si Él va a cerrar Su historia Con su hermana Y no va a ser Aria Ale Hablaste Muy Muy críticamente Durante Buena parte Del programa Acerca de La estrategia De 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 Beneris Esto De Haber Ido Con Tampocos Recursos Creyendo Que la guerra Se ganaba Hasta por si sola Y bueno Como Como Vislumbras Lo que viene Yo creo que Ella está Cometiendo Un error Que es Moverse A través Del capricho De esta Suerte De Destino Que dice Tener ella Y Para mi Le va a ir mal Para mi Le va a ir muy mal Si Para mi Ella no Va a sobrevivir Mucho más Siempre fuiste Crítica Acerca de Su futuro Como reina De esto He leído Muchas especulaciones Todo lo que tiene Que ver con La perspectiva De lo que viene Criticando mucho A Daenerys Y diciendo Que es lo que tiene Que hacer ella Para redimirse Llegar al trono De hierro Y la verdad Que no está muy claro No Además Desde que empezó Esta temporada Que la vemos Todo el tiempo Habla del trono De hierro Del trono De hierro Y me parece Que no va A tener Un final feliz Ella Rogelio ¿Vos crees Que se viene La redención De Jon Snow En estos Próximos capítulos? Y yo Por lo que veo Cómo está actuando Daenerys Yo creo que Jon En este momento Se merece Más el trono Que ella Porque ella Como que perdió El punto De para qué Quiere gobernar No le importa La gente De la capital Y yo creo Que Jon Es su momento Y ella Podría seguir El camino Del padre Tranquilamente Tranquilamente Como que se contradice También diciendo Yo voy a librar Este mundo De tiranos Pero No me importa Matar Todo el mundo Pero la jugada De Cersei De refugiar A la gente De la capital En la fortaleza roja Es muy buena También Y lo que Si quiero destacar Es la actuación De Lina Como Cersei Impecable Siempre O sea En el instante En el que Tyrion Tiene esa charla emocional Que la hace llorar Un poquito Y nunca olvidaremos Cuando voló La capilla Que fue ese capilla Impresionante ¿Qué va a hacer Jaime A Desembarco del Rey? ¿Va a dar Su último servicio Por su hermana De quien Evidentemente Sigue enamorado O va a liquidarla? Y yo creo que Jaime vuelve A Desembarco del Rey Y se va a encontrar Con una situación Que ya la vio Que ya se sintió Incómodo Justamente Por la presencia De Euron Que hoy está oficiando Como Príncipe consorte Tal cual Entonces De alguna manera A Jaime Sabemos que no Le va a cerrar esto Sobre todo Porque Él piensa Que el hijo Que tiene Sergi en la panza Es de él Y no Terminamos De saber Si está embarazada Realmente Si es de Jaime Si es de Euron ¿Qué? Yo creo que Jaime Se va a encontrar Con una situación Que ya vivió Pensaba que ibas a eso Cuando él tuvo que matar Al padre de Daenerys Para salvar A la gente De la ciudad Yo creo que Jaime Es mi personaje favorito Creo que es el héroe No reconocido Porque él mató Al rey loco Y salvó a miles Millones En la capital Y nunca le contó A nadie Lo maté Por tal cosa Yo creo que Él se va a encontrar Con una situación Similar con Cersei O con Daenerys Hay dos cosas Que me gustaría subrayar Ya estamos cerrando El panel de hoy Primero Pido un aplauso Simbólico Por Bron Que es el tipo Que más claro Tiene todo De lo que está ocurriendo Acaba de Sin hacer nada Prácticamente Adjudicarse El más rico El más floreciente De los dominios De los siete reinos En una escena muy buena ¿No? Sí, sí, sí En una escena Que todo es buena Muy divertida Y que anguste un poco Porque podía haberlo matado Tranquilamente A uno de los dos O a los dos hermanos Lannister Sí, pero sabe Bron sabe lo que hace Definitivamente Y quiero subrayar un poco Lo que decía Ale De lo que compartimos todo En que esta espiral De violencia Y de locura En la que parece sumirse De Daenerys No es caprichosa Sino que está en la sangre Sí Su padre Le decían El rey loco Justamente no por nada Y en la sangre Targaryen Un poco está La semilla De la genialidad Y la semilla De la locura Entonces Hay que ver Para qué lado sale Por lo que estamos charlando Está yendo Como para el lado oscuro Así es ¿Sí? El número en pantalla Estuvo desde el principio Del programa Lo vamos a repetir Porque a través de él Se pueden comunicar con nosotros Y dejarnos su opinión Acerca de quién creen Ustedes Que va a ganar El Juego de Tronos Dentro ya De dos fines de semana Falta un poquito Casi nada Y estamos viendo Algunas de las opiniones De nuestros televidentes Y de quienes nos siguen A través de las redes sociales Están opinando De todo un poco Hay quien dice Que Juan Manzur Va a ser el ganador De Juego de Tronos Hay quien dice Que va a ser Cristina Kirchner Y hay quien dice Que va a ser Daenerys Va a ser Jon Snow Va a ser Sansa Y cualquiera de los personajes Que sigue todavía Que sigue todavía En carrera Sigan opinando Pueden hacerlo Durante los próximos días Les quedan dos semanas completas Como para seguir jugando con nosotros Y tratando de contestar esta pregunta En la lucha por el trono El debate ¿Quién va a sentarse finalmente En el trono de hierro? Chicos Ha sido un gran gusto Tenerlo con nosotros Muchas gracias Y nosotros nos reencontramos El próximo lunes A las 21 Con el debate Sobre el quinto capítulo Que dicen que va a ser Impresionante Según Emilia Es el más grande de todos Hay que buscar una tele muy grande Exactamente Así que los esperamos entonces Y la cita para los fans De Juego de Tronos Se mantiene minuto a minuto Porque la pasión no decae Tal cual Muchas gracias ¡Suscríbete!